Franco, ¿cómo fue el acceso? ¿Cómo te fue desde tu casa hasta la cancha? Comodísimo, la verdad, de 10. Bueno, ¿y qué esperás del partido? Y que gane Boca. Recién River confirmó que va a jugar con 5 defensores. Lo suma Martínez cuarta, 3 volantes y arriba Prato y Borre. ¿Te imaginabas un equipo así? Y confío en Guanchoque. Ahí está, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Poquitos, ¿eh? Mucho menos de lo que era la primera parte. Pero siguen llegando hinchas accediendo a la bombonera. Vamos a seguir compartiendo testimonios. Cuando nos pasen por al lado. Porque realmente estoy mirando incluso más allá del control de Molinetes. En donde está el famoso primer corte que les contamos durante toda la tarde. En donde piden sí o sí que tengas la entrada, el carné o el abono para pasar. Si no, no accedes. Incluso ahí ya se ve menos tránsito. El grueso está en la cancha de Boca. Ahí vienen otros 3 hinchas. Vamos a preguntarles un poquito, ¿eh? ¿Tienen ganas de hablar en la previa? Eh, no, saludan, ¿eh? Se golpean el escudo y siguen para adelante. Pero este es el panorama. Mucho adentro de la bombonera, mucho clima. Está más fresquito. Le sumo dato climático a los compañeros. Ese vientito del que nos hablaban está. Pero por ahora ni una gota. Muy bien, ahí estaba entonces el panorama que se vive. Cuando queda muy poquito, ¿eh? Cardona afuera del banco. Benedetto al banco. Juega Guanchope Ávila. Cuenta regresiva, 41 minutos para el comienzo del partido. El chileno Tobar, el árbitro. La cancha en condiciones. Se verá después de los primeros movimientos si debajo está blanda o no. Pero al menos al no haber llovido desde la mañana, hace que el panorama sea mucho mejor, sin duda, que el que teníamos ayer. Vamos a hacer, creo que es la última pausa, de cara a lo que se viene en esta previa. Gracias por estar ahí. Y nosotros, por supuesto, con nuestros compañeros enseguida te vamos a seguir mostrando.